...para conversar precisamente sobre este gran tema del Fondo Monetario Internacional, acuerdos con el Ecuador, con el país. Economista Mauricio Pozo, Washington Delgado, los saluda. Muy buenos días y bienvenido a los micrófonos de Radio Forever. Economista, a ver su micrófono, por favor, parece que no lo tiene encendido. Sí está. A ver, ahora sí lo escucho, adelante. Buenos días. No, decía, gracias por la entrevista, buenos días, estoy todo activado, así que no hay problema. De acuerdo, muchas gracias. Bien, con el último desembolso, por 700 millones de dólares de préstamos del FMI, Fondo Monetario Internacional, al Ecuador concluye el acuerdo por 6.500 millones de dólares que firmó el presidente Lenín Moreno, Deixar Martínez, y que usted inclusive lo administró también en el último tramo del gobierno de Lenín Moreno. Hasta la fecha, ¿cuáles son los resultados obtenidos en el país con la utilización de estos recursos? Doctor, lo escuchamos. Bueno, primero creo que es bueno recordar que el Ecuador ingresó al año 2020, ya con un problema económico. Tanto así que el año previo, el 19, había suscrito un acuerdo con el Fondo, no sé si recuerdan, por 10.250 millones. Pero ese acuerdo quedó totalmente inconcluso porque hubo un problema de información. Y eso, de acuerdo a la política, el Fondo hace que el programa se quiebre, lo que le llaman ellos un misreporting. Entonces, eso dio lugar a que en el 2020 el gobierno, a inicios de marzo, anuncia un programa económico porque teníamos un déficit fiscal de 6.000 millones de dólares, teníamos 4 o 5 años de estancamiento económico, no había reservas internacionales, no había espacio fiscal, es decir, la situación era bien complicada. Se anuncia el programa y después de una semana que se anuncia, viene la pandemia y viene el confinamiento. Entonces, ese programa quedó en cero. Entramos, por lo tanto, en una pandemia en una situación absolutamente débil, muy delicada, bastante más, yo diría, complicada que lo que fue para Colombia o fue para Perú. Entrando en esa debilidad era imposible poder aminorar los impactos de la crisis sin apoyo internacional. Y es así que se inicia el proceso y a mitad de año, si no recuerdo mal, en el mes de junio, se llega al acuerdo con el Fondo Monetario que es el que se acaba de culminar en esta misma fecha. Un acuerdo a 27 meses por 6.500 millones de dólares y que comprendía una serie de metas y acciones que debían irse completando poco a poco. Ese mismo año, el 20 de la pandemia, recordemos, entraron 4.000 millones de los 6.500. Solo del fondo, más lo de los multilaterales, que fue como 2.500 más, fue como 6.500. Si esa plata no entraba a la economía, en la situación que nos encontramos, con la crisis de pandemia, este rato estaríamos hablando de otra cosa. Así que, menos mal que se dio ese proceso. Y de ahí se apuntaló, yo lo pude apuntalar, dos reformas se aprobaron en la Asamblea, recordará, la ley anticorrupción y la ley de defensa de la dolarización, a pesar de que el gobierno en ese momento no tenía ninguna fuerza política, se logró aprobar eso, y el gobierno actual lo que hizo fue continuar el proceso y terminarlo exitosamente como es lo que se acaba de producir. Así que, para resumirle, este es un esfuerzo de dos gobiernos, yo le diría de cuatro ministros, y esto es bueno porque esto demuestra que sí hay cómo hacer continuidad y perseverancia en un tema que es necesario para el país, que es el orden fiscal. Sí, en este caso he destacado, inclusive lo dice el informe del Fondo Monetario Internacional, que es el segundo acuerdo que se cumple en 20 años, es decir, porque el primero fue el 2001, y 18 acuerdos no se han cumplido. Sin embargo, esto tiene un costo. Es obvio que hay un costo social, un costo de los ecuatorianos, esto vamos a conversar un poquito más adelante, el tema de la elevación de impuestos, etc. Los beneficios están allí. Se ha puesto en orden la caja fiscal, y creo que la plataforma de hoy en más nos demanda inclusive hasta mayor responsabilidad para el futuro para aprovechar la situación. Pero quiero también ver, usted ya lo acaba de decir, qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido esos 6.500 millones de dólares, qué hubiera pasado con el país. Pero sin embargo, economista Mauricio Pozo, existe críticas, inclusive de políticos serios y de economistas serios, de que la imposición del Fondo Monetario, que nos obliga a, qué sé yo, a desatender las necesidades de salud, etc., etc. ¿Cómo de alguna manera explicar toda esta situación que hay que sacrificarse en parte sin desatender, sin abandonar a los más necesitados, a los más pobres, pero que igual hay que arrimar el hombro en estas circunstancias luego de 65.000 millones de dólares de deuda que nos dejó Rafael Correa, inclusive con la preventa petrolera que todavía la seguimos pagando, economista? Fíjese algo, cuando se le critica al Fondo Monetario, yo digo, pero ¿de qué le critican si hemos incumplido toditos los acuerdos? Este es el segundo acuerdo que se cumple, hemos incumplido todo el resto, o sea, no hemos sido de ninguna manera buenos alumnos de los programas con ellos, así que desde ese punto de vista, la culpa de los problemas que hemos tenido no ha sido de los del Fondo, ha sido problema nuestro. Segundo, cuando un país busca apoyo con ellos, es porque está mal. Los países que están bien no buscan apoyo con el Fondo Monetario. Si yo no quiero tener dependencia con ellos, si no quiero pedir financiamiento y si no quiero ajustarme a ciertas metas que se plantean, hagamos bien las cosas. Como nos hacen bien las cosas, terminamos pidiendo apoyo con ellos. Y claro, esto hay que verlo de la siguiente forma. El Fondo Monetario no es ni la solución de todos los problemas. Ni el mal, ni la causa de todos los males. Es un instrumento que bien manejado puede dar buenos resultados. Hay que acompañarlo con otras acciones, con otras decisiones, que permitan alcanzar ciertas metas por varias vías. Porque si yo pongo en orden la casa, esa es una condición necesaria para que un país pueda crecer, pueda progresar, pueda recuperarse. Pero no es una condición suficiente. Es solo necesaria, pero no es suficiente. Eso significa que hay que hacer otras cosas, hay que instrumentar otras políticas para que los beneficios a la gente le lleguen y obviamente entiendan la lógica de este tipo de convenios. Si yo no hago nada más que el acuerdo con el fondo y viene la plata y no mejoro la calidad del gasto, no perfecciona el tema de los subsidios, no creo condiciones adecuadas para que haya más inversión extranjera, esto se va a desvanecer en el tiempo y la gente va a decir ¿de qué me sirven los acuerdos de este tipo si a mí no me llega el beneficio? Entonces, el tema es, usted tiene que complementar las acciones, tiene que ver todo el entorno y tiene que aplicar otras decisiones que le permitan mejorar lo que a la gente realmente le importa. La gente no entiende que las reservas internacionales son bajas o altas o que el déficit fiscal es del 2 o el 1 o el 0% del PIB. La gente lo que le interesa es que si va a un hospital le atiendan y haya medicinas, que si necesita un cupo en el colegio para el niño lo exista, que no le asalte en las calles, es lo que le interesa a la gente. Y para eso hay que pasar de la parte cuantitativa a la parte cualitativa. Y yo he dicho muchas veces que aquí no hay un problema de plata, lamentablemente no es un tema de que porque le voy a echar más plata a la salud, a la educación, a la justicia nos va a ir mejor, no. Aquí hay un problema de calidad de gasto terrible y una incapacidad de gestión en esfera pública. Si no mejoramos eso, usted le puede estar echando más plata y eso va a ser casi como meterle plata a un saco roto. De acuerdo. Luisa María. ¿Cómo está, economista? Muy buenos días. Y en ese sentido, ¿cuáles son los retos más urgentes? Ya que tenemos esta situación un poco más organizada, las finanzas públicas transparentadas, una mejor imagen a nivel internacional. Nosotros hemos bajado el déficit fiscal y la estimación para este próximo año de acuerdo al presupuesto enviado a la Asamblea es de 2.600 millones de dólares de déficit. Pero es un déficit que no viene por una reducción del gasto. El gasto más o menos se mantiene, lamentablemente, porque hay una obesidad estatal excesiva. Se da porque los ingresos suben, porque pone un precio el petróleo más alto, cosa que yo no estoy de acuerdo, porque ponen una producción de petróleo de 188 millones de barriles, si no mal no me equivoco, que no sé si alcancemos, porque eso le da a usted 517 mil barriles diarios y no hemos pasado en los últimos dos años de 4.60, 4.70 mil barriles diarios. Eso le da porque dice que va a monetizar activos del Estado. Ya falló el tema del Banco Pacífico. ¿Qué seguridad tenemos de que mañana se va a poder hacer algo con mi invento, las hidroeléctricas, los proyectos mineros, petroleros, algunos otros, etcétera? Entonces, yo le veo que existe mucha debilidad. Por lo tanto, la baja del déficit, para explicarlo mejor, se debe más a aumento de ingresos, pero sustentado en estas posibilidades que no son necesariamente reales o certeras, pero es absolutamente necesario que yo le dé impulso al sector privado, que es el único que va a poder, por ejemplo, ir resolviendo el problema del empleo. Y el ajuste fiscal se da por el lado del gasto de capital. Es decir, vamos a hacer menos obra pública, pongámoslo así, en infraestructura. Y finalmente esa obra pública termina contratando al sector privado. Siempre lo hace. Entonces, eso sí es una desmotivación para la reactivación económica. Entonces, para responder su pregunta, yo tengo que completar las acciones públicas con otras que le permitan al gobierno y al país alcanzar las necesidades que requiere, cubrir esas necesidades, inversión privada, inversión extranjera, resolver problemas de fondo que seguimos sin poder avanzar. El tema laboral es un problema del país y es una necesidad del país. La reforma a la seguridad social, que eso es una bomba de tiempo. Es decir, todas esas otras cosas hay que hacer para poder darle viabilidad al programa y que sea mucho más completo el apoyo que se pueda tener, en este caso, de los multilaterales. Sí, justamente, o sea, hay el mencionar al sector privado, que es el que da los empleos, precisamente hace poco, cuando se daba esta alza salarial, veíamos su rechazo y se retomaban temas, ¿no?, que ellos han venido solicitando en asuntos pendientes, ofrecimientos de materia tributaria y, sobre todo, en una reforma laboral que no llega y que sería una gran herramienta para ellos y, a su vez, para que los ciudadanos puedan acceder a empleos adecuados. Así es, usted requiere esos temas y hay otras cosas que son políticamente polémicas y difíciles, pero igual hay que adoptar. Fíjese, en el tema de los subsidios, a los derivados, por ejemplo, teníamos un sistema de ajuste gradual que lo emprendimos cuando yo estuve en funciones que era del 5% mensual, después se bajó el 3%, pero se mantuvo la reforma. De repente, el gobierno actual eliminó esa reforma y congeló el precio de los derivados. Ni siquiera, ni siquiera los indios se habían puesto a armar problema como lo hicieron en junio pasado. Antes de eso, el gobierno ya congeló. Y usted destina recursos que puede utilizar para otras cosas y encima es un subsidio para la gente que no necesita del apoyo del Estado. Es decir, eso pide el Fondo Monetario o no pide el Fondo Monetario. Ese es un tema que hay que abordar y hay que resolverlo. Claro, lamentablemente, en el Ecuador hay una vinculación muy estrecha entre la economía y la política. Cosa, por cierto, que no ocurre en el Perú, ¿no? Porque el Perú sigue ahí caminando por su línea económica y se caen los presidentes, cambian los gobiernos, y ahí sigue. Pero en el Ecuador, ¿no? En el Ecuador sí hay una vinculación mucho más estrecha. Una pregunta, economista Mauricio Pozo. ¿Cómo se explica? Usted acaba de decir, por ejemplo, que todavía la calidad del gasto en el país no se da resuelto. Es decir, todavía se asume que la estructura del Estado podría ser de alguna forma modificada para que haya ahorros adicionales. Pero, ¿cómo se explica que se dé crecimiento económico en el país? En el 2022, 2,7%. Y se espera que en el año 2023 el PIB llegue a 122 mil millones de dólares. Por ahí el FMI también tiene un cálculo de una estimación de 3.1% de crecimiento. Y, sin embargo, hay quejas, por ejemplo, de políticos y sectores empresariales que se incrementó los impuestos en la reforma de diciembre de 2021. Por ejemplo, y que con esto más bien se enfrenta el crecimiento de la economía. ¿Cuál es la explicación de lo uno y lo otro? Bueno, yo creo que en esto hay que hacer un poquito más, yo le diría, conceptual y preciso. Porque si no, mezclamos mango con marroz. O sea, el tema de la reforma tributaria fue una decisión adoptada para mejorar la recaudación y el ingreso del presupuesto del Estado. Pero si usted le ve solo la reforma tributaria como tal, obviamente puede pasar cualquier cosa con crecimiento económico. Si no hace otras cosas más, eso se queda como una decisión aislada. Crecer al 3% o 3.1, que es lo que apunta el Banco Central para este año, 2020-2022, es un crecimiento muy pequeño. El Ecuador no se puede dar el lujo de crecer al 3.1. Si usted aplica esta tasa a Finlandia, a Alemania o a Suecia, le va a decir, es una tasa muy aceptable. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen resuelto los grandes problemas que nosotros seguimos teniendo, el desempleo, la pobreza, etc. Nosotros no podemos crecer al 3%, necesitamos crecer al 5% o 6% constante a lo largo de bastantes años. Y volver a crecer en 2023 a una tasa similar, porque todas las estimaciones, Banco Central, CEPAL, Fondo Monetario, Banco Mundial, etc., más o menos están por esos rangos, 2.7, 2.8, 3.1, y el próximo año, tal como van las costas, va a ser muy similar a esto. Y eso, en la práctica, no va a permitir que podamos avanzar al ritmo que necesitamos para resolver problemas como el desempleo, el subempleo y la pobreza. Y la única forma de alcanzar ritmos más dinámicos de crecimiento es con inversión. Y tiene que ser inversión de aquí e inversión de afuera. Pero ahora, en el resumen ejecutivo del informe del FMI al inicio de todo su informe, ¿verdad? Ellos tienen ahí, claro, el primer punto habla de que Ecuador ha cumplido, por lo tanto, como que ya, hay un premio ahí, entregar los 700 millones de dólares que restaban del último tramo. Luego, el segundo punto detalla los beneficios que hemos obtenido, ¿no? La sostenibilidad fiscal, la deuda pública que se ha apuntalado, los fundamentos del régimen de dolarización, etcétera. Pero en el tercero, justamente, va en línea de lo que usted está mencionando, economista Mauricio Pozo. Cuando nos deja el gran desafío, y dice, partiendo los avances logrados en el marco del programa, es necesario seguir realizando esfuerzos para cimentar la sostenibilidad fiscal y la deuda. Incrementar la resiliencia al sector financiero, reforzar más la transparencia y la gobernanza, mejorar la calidad de los datos estadísticos, y aquí viene lo importante, y acelerar las reformas para estimular el crecimiento potencial. Le pregunto, ¿cómo hacerlo de hoy en adelante para no volver a la fiesta, a la borrachera, y malgastarnos el dinero cuando en la Asamblea se aumenta, por ejemplo, egresos sin financiamiento y algunos proyectos que envía el Presidente de la República o los rechazan o duermen ahí el sueño de los justos? Es decir, no hay ese complemento en la gobernabilidad por parte de la Asamblea Nacional que no se embarca en este proyecto de hoy hacia el futuro. Lo que usted dice es correcto, no tengo la respuesta completa, sí le puedo decir que aquí tenemos que participar de todo. Este es un esfuerzo de algunos actores, no es solo del gobierno. La Asamblea, si no trabaja en una línea de colaborar para que el país mantenga un ritmo de estabilidad, esto no tiene futuro. Y no solo la Asamblea, fíjese que la Corte Constitucional es la que aprueba, por ejemplo, el ajuste salarial absolutamente fuera de lugar para el sector de la educación. 500 millones de dólares más en el año para el sector de la educación. En la Constitución se dice que hay que alcanzar el 6% del PIB en educación y el 4% en salud. ¿Y sabe qué? No dice ni PIB de la calidad del gasto. O sea, es cuestión de plata. Como que usted echándole más plata les va a ir mejor cuando usted ni siquiera tiene indicadores de resultados, capacitación docente, nivel de ingreso a universidades de los chicos, formación preprimaria y secundaria. O sea, algo que permita decir de algo está sirviendo asignarle más plata a un sector como la educación. El principio de calidad de gasto, el principio cualitativo del gasto público no existe. Entonces, y algunas veces ni siquiera se gasta. Esa siempre fue mi pelea con muchos ministros y muchos sectores que me pedían más plata y me decían ¿para qué quieres más plata si no te gastas? Termina el año y termina con los saldos de cuenta en el Banco Central. ¿Para qué quieren los recursos? Y cuando se gastan no se gastan de buena calidad. Entonces, yo soy un convencido que si no hay una reforma en la gestión y en la administración, esto no va a tener buen resultado. De acuerdo. Luisa María. Pero esa reforma en la gestión de la administración como usted mencionaba también va a depender de la voluntad de la Asamblea Nacional, ¿no? Porque el tema de los maestros, por ejemplo, parte de ahí y eso es algo que puede seguir ocurriendo. ¿Cómo también se maneja las finanzas públicas cuando se tiene esa posición antagónica desde la legislatura? Es correcto lo que usted dice. La Asamblea tiene una cuota de responsabilidad grande, pero también otros sectores. Los gremios, privados y públicos, los partidos políticos, los movimientos sociales, o sea, son varios actores que participan fíjese que si hay algo a mi criterio que le genera los problemas del país, porque si usted analiza la recuperación de las reservas, la baja del déficit fiscal, el balance primario, el superávit comercial que tenemos, nosotros no deberíamos tener un riesgo país de 1.500 puntos, o sea, no hace clic la una cosa con la otra, entonces la pregunta es ¿y por qué tenemos un riesgo tan alto? Tenemos un riesgo tan alto, por los antecedentes que no somos capaces de perseverar en una línea, digamos algo y como que aflojamos las riendas. Dos, porque el riesgo político para el gobierno sigue siendo alto, le doblan el brazo un grupo de ecuatorianos respetables sin duda como los indígenas, pero no son la mayoría de los ecuatorianos, ni representan a la mayoría de los ecuatorianos y sin embargo le obligan al gobierno a discutir políticas públicas cuando deberían discutir temas de ellos, caminos vecinales, atención médica en el sector rural, insumos agrícolas, qué sé yo, pero no, política petrolera, política minera, subsidios, y dónde están ahí los artesanos, los industriales, los comerciantes, no existe representatividad, entonces, para responder la pregunta a esto, sí, es un esfuerzo donde tienen que participar varios actores, el gobierno obviamente tiene su parte y su responsabilidad, no ha sabido tampoco manejar el ambiente político adecuado y no ha sabido negociar mejor sus temas con los sectores políticos y con la propia asamblea, pero hay una coparticipación en los problemas de muchos actores. Economista Mauricio Pozo, para agradecerle y concluir esta conversación, quisiera plantearle una última inquietud y siempre en ese panorama, recapitulando un poco, que si se ha cumplido este convenio con el Fondo Monetario Internacional, yo hago un símil, alguien por ahí se emborrachó, hemos pasado posiblemente el chuchaki y hoy en adelante hay que seguir muy disciplinados y en ese sentido quiero consultarle y para que la ciudadanía tenga presente. En este caso hemos superado el superávit fiscal primario, es decir, ya es positivo y esto para algunas personas que no conocen la economía, es cuando se sacan los intereses aparte y el ingreso es superior al egreso. Le pregunto, en esta base, ¿cree usted que el Ecuador tiene ya para el año 2023 posibilidades de mejor administración de pronto como usted manifiesta mejorar la calidad del gasto, etcétera? Pero, ¿en qué va a beneficiar tener este superávit fiscal primario, sobre todo aquel que hoy no tiene empleo, como usted lo acaba de decir, que no tiene seguridad y que ellos serían los que deberían recibir los beneficios? Bueno, me parece a mí que muchos de los arreglos que hay que hacer en la gestión, en la ejecución, en la productividad por ponerlo más global de la esfera pública, pasa por temas políticos y de decisión de gobierno. Hay decisiones que no son fáciles, hay que entrar en una depuración de la burocracia y no se trata solo de eliminar por decirle a los contratos ocasionales, hay gente joven que está entrando que es muy capacitada y que bien puede ser parte de la esfera pública, como también hay muchos burócratas de muchos años buenos y malos, entonces hay que entrar en una depuración que permita mejores niveles de eficiencia, no solamente en el tema profesional, técnico, sino en el tema inclusive de la moral de las acciones, porque los problemas de corrupción que hemos visto es terrible, fíjese lo que está pasando con Petroecuador, las principales firmas del mundo de auditoría no quieren entrar a hacer el trabajo de auditoría porque no les gusta que tengan un cliente que no tiene buena fama en el ámbito internacional, es terrible para el Ecuador, o sea, es como no encuentro quien me defienda porque todos los abogados me ven como un tipo absolutamente repudiado por el resto, o sea, eso para una institución como la principal empresa ecuatoriana que es Petroecuador es un problema, entonces hay que hacer yo creo una depuración, una limpieza y eso tiene costos políticos sin duda alguna, pero tenemos que hacerlo en algún momento, esa es una de las partes, después yo creo que hay que manejarse sobre bases de competencias, funciones, responsabilidades que no existen, hay excesos también, tiene un seguro social con 36 mil personas, eso es imposible manejar, eso no se puede administrar de la forma como debe manejarse y eso se va a tener que hacer para mejorar esta parte que es lo que hemos conversado de la calidad. Claro, usted tiene toda razón, acaba de apuntar algo muy importante, si bien es cierto ya se ha puesto en orden la caja fiscal, además el gobierno va a invertir o gastar en la parte social 15 mil millones de dólares en 2023, todo bien en esa parte externa, pero internamente para una mejor administración se requiere elevar la calidad de los ejecutivos, de los funcionarios públicos y esto es algo que ha venido acumulándose por décadas economistas cuando la politiquería de algunos gobiernos ha incorporado cuadros de gente impreparada solo porque pertenecían al partido político de gobierno y esto es una grave responsabilidad que quien sabe si Guillermo Lazo lo pueda tomar economista es la verdad pero si usted ve los números no hemos avanzado en eso o sea el tamaño del gasto sigue siendo el mismo la calidad del gasto no ha mejorado las instituciones fuera del gobierno central siguen con problemas del caso del seguro el caso del Ecuador o sea ahí si estamos yo le diría lamentablemente parqueados hay que ver que va a pasar hacia adelante y que gestión se puede hacer pero seguir como estamos el petróleo estará mañana en 150 dólares igual no nos va a servir así es usted no tiene un buen gestor esa plata finalmente o termina desperdiciándose o termina siendo un centro de corrupción entonces esos son temas que que están sobre la mesa y que tienen que resolver claro lastimosamente esto en general no se conoce y los políticos ni siquiera lo huelen o si lo huelen lo ocultan doctor muchas gracias por habernos atendido el día de hoy economista Mauricio Pozo a ustedes muchas gracias siempre estoy a la orden vamos a la pausa comercial un saludo un saludo